Amigos y seguidores de este canal, este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético, donde encontrarán siempre un canal totalmente libre e independiente. Hoy me voy a dedicar a leer y reflexionar sobre otra carta encíclica papal, que trata sobre el tema del sufrimiento, como ya hice con una carta apostólica de San Juan Pablo II, que la van a encontrar en mi blog. De todas maneras, el link también lo van a encontrar abajo en el texto descriptivo. Y esta misma carta que hoy les voy a leer y reflexionar, también la voy a poner en mi blog. La van a encontrar íntegramente por escrito en mi blog. Pero hoy, hoy le toca el turno a Benedicto XVI. La encíclica se titula Spesalvi, y significa salvados por la esperanza. Y es la segunda encíclica del Papa Benedicto XVI, publicada el 30 de noviembre de 2007, fiesta del apóstol San Andrés. Esta encíclica está dividida en 50 textos breves, organizados a su vez en 8 capítulos generales, todos íntegramente de su puño y letra. A lo largo de estos 50 textos, el sumo pontífice explica qué es la esperanza cristiana y cómo ésta nos puede salvar. Una esperanza que no debe ser individualista, sino comunitaria, porque la vida cristiana debe ser vida en comunidad, porque debe derivar directamente de la comunión con Jesús y a través de él con todos los hermanos. En el séptimo capítulo, titulado Lugares de Aprendizaje y Ejercicio de la Esperanza, se muestran los caminos para alimentar la esperanza cristiana. Y uno de esos lugares nos describe el actuar y el sufrir como lugares de aprendizaje de la esperanza. En ese capítulo, Benedicto afirma que el sufrimiento es consecuencia de nuestra finitud y de los pecados acumulados en nuestra vida y en la historia. Es algo contra el cual podemos luchar, pero no podemos eliminar, porque solo Dios tiene este poder, porque con la fe en él ha surgido en la historia la esperanza de sanar al mundo, aunque aún es una cuestión solamente de esperanza y no de realización, lamentablemente. Sin embargo, si en lugar de aceptar el sufrimiento, escapamos de él, acabamos cayendo en la vida vacía, en la que sentiremos la falta de sentido. Más bien, nuestra humanidad se engrandece en la medida que el sufrimiento no se combate, sino que se comparte, no en el confort de las comodidades, sino en la consolatio. Es decir, literalmente compartiendo la soledad, buscando la estrella de la esperanza. De esta encíclica voy a tomar cuatro textos, de los que van del 36 al 40. La encíclica completa también la van a conseguir en el link que puse abajo en el texto descriptivo, si quieren consultarla íntegramente, cosa que recomiendo. De todos modos, volviendo a lo nuestro, yo me limité a tomar cuatro textos para leerlos en traducción libre, pero poco libre realmente, y también para reflexionar y comentar sobre ellos. Una reflexión que desde luego solo puede ser personal en su visión y expresión. Y sin embargo, encuentro que al compartirla con mis amigos y seguidores, precisamente comparto mi soledad y entro en comunión, mediante Cristo, con todos ustedes, pidiendo desde ya perdón por esta incursión no solicitada. Texto 36 Al igual que el obrar, también el sufrimiento forma parte de la existencia humana. Este se deriva por una parte de nuestra finitud, y por otra de la gran cantidad de culpas acumuladas a lo largo de la historia, y que crece de modo incesante, también en el presente. Conviene ciertamente hacer todo lo posible para disminuir el sufrimiento, impedir cuando se pueda el sufrimiento de los inocentes, aliviar los dolores y ayudar a superar las dolencias psíquicas. Todos estos son deberes tanto de la justicia como del amor, y forman parte de las exigencias fundamentales de la existencia cristiana, y de toda vida realmente humana. En la lucha contra el dolor físico se han hecho grandes progresos, aunque en las últimas décadas ha aumentado el sufrimiento de los inocentes, y también las dolencias psíquicas. En este texto, su santidad ubica de la forma más monumental posible al sufrimiento, al enmarcarlo dentro de una acumulación colectiva histórica, antes que limitarlo a un padecimiento individual y solitario. Y la verdad es que no queda otra cosa sino sentir asombro, ante esta explicación del Santo Padre, que de entrada apunta hacia los males del mundo. Y el asombro es por el acierto, porque, al fin y al cabo, ¿de dónde viene nuestro sufrir? Sino de una ruptura cósmica donde el mundo, lejos de ser la sede de la paz, la hermandad y la alegría, como debería ser, en cambio, y gracias a la acción colectiva del género humano, se ha convertido cada vez más en el valle de lágrimas, frente al cual no podemos resolver nada desde lo individual, además porque nuestra finitud también se relaciona con nuestras carencias como cristianos. Y la dimensión del fenómeno ha aumentado tanto en las últimas décadas, que ya ni la inocencia puede salvarnos de sufrir, ni nos puede distanciar de lo que es un mal que ya se ha difundido hasta impregnarnos en lo interno, generando dolencias psíquicas, que no pueden sino realimentar al mal y expandirlo más allá de la culpa, hasta afectar injustamente al inocente, culpa sobre culpa, y por lo tanto, dolor sobre dolor, la acumulación histórica que no cesa de aumentar. Es cierto que debemos hacer todo lo posible para superar el sufrimiento, pero extirparlo del mundo por completo no está en nuestras manos, simplemente porque no podemos desprendernos de nuestra limitación y porque ninguno de nosotros es capaz de eliminar el poder del mal, el poder de la culpa, que lo vemos es una fuente continua de sufrimiento. Esto solo podría hacerlo Dios, y solo un Dios que, haciéndose hombre, entrase personalmente en la historia y sufriese y sufriese en ella. Nosotros sabemos que este Dios existe y que, por tanto, este poder que quita el pecado del mundo está presente en el mundo. Con la fe en la existencia de este poder ha surgido en la historia la esperanza de la salvación del mundo, pero se trata precisamente de esperanza y no aún de cumplimiento. Esperanza que nos da el valor para ponernos de la parte del bien aun cuando parece que ya no hay cabida para la esperanza. Y conscientes, además, de que viendo el desarrollo de la historia tal como se manifiesta externamente, el poder de la culpa permanece como una presencia terrible, incluso para el futuro. Pero, solo Dios puede acabar con el sufrimiento, que insisto en llamarlo mal del mundo, porque es obvio que sobra y estorba. Pero esto solo lo pudo lograr Dios porque al convertirse en hombre y presentarse ante el mundo, pudo entender como hombre lo que sufren los hombres y entender también que quitar el pecado del mundo era proeza, era una proeza que estaba a su alcance si se sacrificaba frente a los hombres, pasando por una inmersión en los sufrimientos más profundos, el del inocente puro, el de sustituir al cordero, el de pasar por la muerte y el infierno, proeza tras proeza, culminando en su vuelta a la vida, todo para dejarnos un tesoro, donde él mismo nos muestra que es capaz de lograr el máximo triunfo posible en el universo, el triunfo sobre la muerte. Por lo tanto, la esperanza es un tesoro máximo que debería inculcarnos paz y alegría al saber que es una certeza, una posible porque depende de nosotros, pero es una certeza. y sin embargo, seguimos sufriendo y seguiremos sufriendo porque soltamos la esperanza a la primera oportunidad o la irrespetamos al volverla intermitente en los vaivenes de nuestra suerte, justamente lo que nunca deberíamos hacer hasta el final de nuestros días, pase lo que pase. De hecho, pase lo que pase debería ser la frase inseparable que deberíamos pronunciar cada vez que nos declaramos cristianos, pase lo que pase, como demostración de fe y esperanza inagotables. Texto 37 Volvamos a nuestro tema. Podemos tratar de limitar el sufrimiento, luchar contra él, pero no podemos suprimirlo. Precisamente cuando los hombres, intentando evitar toda dolencia, tratan de alejarse de todo lo que podría significar aflicción, cuando quieren ahorrarse la fatiga y el dolor de la verdad, del amor y del bien, caen en una vida vacía, en la que quizás ya no existe el dolor, pero en la que la oscura sensación de la falta de sentido y de la soledad es mucho mayor aún. Lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito. Aquí su santidad posiblemente finja no saber que el hombre de la modernidad vive en una sociedad donde intercambiar su identidad con posiciones materiales es indispensable para mantenerse integrado y poder mostrar sus triunfos, ninguno de los cuales están en él. Están en muchas partes, comenzando por su banco, pero no están en él. ¿Y qué es lo que queda en esa persona? Pues queda una seguridad, la de que nada garantiza la felicidad, menos aún la seguridad material, que cobra a caro precio su servicio, con la moneda en devaluación interminable del vacío interior y la soledad existencial, ambos productos que generosamente reciben todos los que abandonan su humanidad, hasta culminar en la no existencia de emocionarse sin sentir, signo de haber alcanzado el sinsentido, signo de conversión en un objeto más de una colección privada, la suya o la de alguien más. En este contexto, quisiera citar algunas frases de una carta del mártir vietnamita Pablo Le Baotín, en las que resalta esta transformación del sufrimiento mediante la fuerza de la esperanza que proviene de la fe. Este señor señala lo siguiente, abro comillas, yo, Pablo, encarcelado por el nombre de Cristo, os quiero explicar las tribulaciones en que me veo sumergido cada día, para que, enfervorizados en el amor de Dios, alabéis conmigo al Señor, porque es eterna su misericordia. Esta cárcel es un verdadero infierno. A los crueles suplicios de toda clase, como son grillos, cadenas de hierro y ataduras, hay que añadir el odio, las venganzas, las calumnias, palabras indecentes, peleas, actos perversos, juramentos injustos, maldiciones y, finalmente, angustias y tristeza. Pero Dios, que en otro tiempo libró a los tres jóvenes del horno de fuego, está siempre conmigo y me libra de las tribulaciones y las convierte en dulzura, porque es eterna su misericordia. En medio de estos tormentos que espantarían a cualquiera, por la gracia de Dios, estoy lleno de gozo y alegría, porque no estoy solo, sino que Cristo está conmigo. Señores, Cristo vive y está presente en muchos lugares y hogares, pero siempre sin bajar de la cruz, pues Él decidió permanecer crucificado ante nosotros, ante el mundo, primero como afrenta permanente que Él le propina a los males del mundo y al maligno, y de paso, nos enseña de la forma más explícita posible que la comunicación que nos pide es la comunión con Él en el sufrimiento, compartir sufrimientos, los de Él con los nuestros, hasta que ocurra la transmutación del dolor a la alegría de la presencia permanente del Señor en nuestra vida, acompañándonos con luz, seguridad y dulzura hasta alcanzar la vida viva para siempre. ¿Cómo resistir este espectáculo? Viendo cada día como los emperadores, los mandarines y sus cortesanos blasfeman tu santo nombre, Señor, que te sientas sobre los querubines y los serafines, mira tu cruz, espisoteada por los paganos, ¿dónde está tu gloria? Al ver todo esto, prefiero encendido en tu amor, morir descuartizado en testimonio de tu amor. Muéstrame, Señor, tu poder, salvo a mí y dame tu apoyo para que la fuerza se manifieste en mi debilidad y sea glorificada ante los gentiles. queridos hermanos, al escuchar todo esto lleno de alegría, tenéis que dar gracias incesantes a Dios de quien procede todo bien. Bendecid conmigo al Señor porque es eterna su misericordia. os escribo todo esto para que se unan vuestra fe y la mía. En medio de esta tempestad echo el ancla hasta el trono de Dios, esperanza viva de mi corazón. Esta es una carta escrita desde el infierno. En ella se expresa todo el horror de un campo de concentración en el cual a los tormentos por parte de los tiranos se añade el el desencadenarse del mal en las mismas víctimas que de este modo se convierten incluso en nuevos instrumentos de la crueldad de los torturadores. Es por lo tanto una carta desde el infierno pero en ella se hace realidad la exclamación de un salmo que dice Si escalo el cielo allí estás tú. Si me acuesto en el abismo allí te encuentro. Si digo que al menos la tiniebla me encubra ni la tiniebla es oscura para ti la noche para ti es clara como el día. Cristo ha descendido al infierno y así está cerca de quien ha sido arrojado allí transformando por medio de él las tinieblas en luz. El sufrimiento y los tormentos son terribles y casi insoportables. sin embargo ha surgido la estrella de la esperanza. El ancla del corazón llega hasta el trono de Dios. No se desata el mal en el hombre sino que vence la luz. El sufrimiento sin dejar de ser sufrimiento se convierte a pesar de todo en canto de alabanza. Magnífico párrafo. Épico, emocionante, conmovedor donde lo que visualizo es a nuestro Jesucristo como verdadero superhéroe. Siempre luminoso, invencible, presente siempre donde más hace falta. Y aquí la reflexión obligatoria es que si fuésemos verdaderos cristianos veríamos a Cristo en todo momento, en cada lugar, en hermanos que sufren tanto o más que nosotros. Y sería imposible no solo el sentirnos solos, sino el sentirnos abandonados a nuestra propia suerte. Y aunque Cristo no pueda ayudarnos en el acto, nos asegura el pase lo que pase, lo que significa que por más mal que nos vaya, lo que Él hizo en la tierra fue asegurar nuestra salvación y nuestro destino en el goce eterno de la presencia de Dios. Por lo tanto, y como San Pablo y como San Francisco, hasta deberíamos alegrarnos al entender que nuestra mala suerte es sufrimiento que al compartirlo con Cristo nos acerca cada vez más a Él. ¿Y acaso hay algo que nos debería alegrar más que ese privilegio sin parangón con nada en la tierra y en el universo? Texto 38 La grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Esto es válido tanto para el individuo como para la sociedad. Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado también interiormente es una sociedad cruel e inhumana. A su vez la sociedad no puede aceptar a los que sufren y sostenerlos en su dolencia si los individuos mismos no son capaces de hacerlo. Y, en fin, el individuo no puede aceptar el sufrimiento del otro si no logra encontrar personalmente en el sufrimiento un sentido, un camino de purificación y maduración, un camino de esperanza. En efecto, aceptar al otro que sufre significa asumir de alguna manera su sufrimiento de modo que éste llegue a ser también mío pero precisamente porque ahora se ha convertido en sufrimiento compartido en el cual se da la presencia de un otro este sufrimiento queda traspasado por la luz del amor. La palabra latina consolatio, consolación, lo expresa de manera muy bella sugiriendo un ser con la soledad en la soledad que entonces ya no es soledad. Pero también la capacidad de aceptar el sufrimiento por el amor del bien la verdad y la justicia es constitutiva de la grandeza de la humanidad porque en definitiva cuando mi bienestar mi seguridad es más importante que la verdad y la justicia entonces prevalece el dominio del más fuerte entonces reinan la violencia y la mentira la verdad y la justicia han de estar por encima de mi comodidad y mi seguridad física de otro modo mi propia vida se convierte en mentira y también el sí al amor es fuente de sufrimiento porque el amor exige siempre nuevas renuncias de mi yo en las cuales me dejo modelar y herir en efecto no puede existir el amor sin esta renuncia también dolorosa para uno porque de otro modo se convierte en puro egoísmo y con ello se anula a sí mismo como amor señores la claridad absoluta y total de este texto debería ahorrarme cualquier reflexión adicional más bien corro el riesgo de banalizarlo pero antes que nada pido se me permita admirar sin tapujos a Benedicto 16 cuando logra componer piezas semejantes y lo hace con una frecuencia asombrosa el que sufre en la sociedad de hoy es antes que nada un perdedor un indeseable que echa a perder el ambiente el festejo la reunión el paisaje mi merecida felicidad el que sufre es probablemente un inútil un cobarde un desconsiderado ante la actitud impecable desafiante seductora se exige una sociedad opulenta donde la exhibición altiva lo es todo lo que dice su santidad acerca de una sociedad que no puede aceptar a los que sufren y sostenerlos en su dolencia es tan cierto que solo faltó emitir la sentencia obvia ya no vivimos en sociedad vivimos en una población de individuos cuyo único sentido emana de lo material o de la apariencia y por lo tanto el sentido profundamente sagrado del dolor en cuanto a camino de purificación y maduración un camino de esperanza se pierde en el sentido personal y el no compartir el dolor asumiendo el de otros eliminando la soledad y traspasándola con luz deja fuera a la hermandad el sentimiento más difícil de todos y deja fuera a la humanidad y por lo tanto la comunidad también desaparece el resto del texto es la descripción darwiniana en realidad liberal de la sociedad en competencia en guerra encubierta pero guerra al fin porque en ella todos sabemos que se vale todo sobre todo si astutamente se conjuga la mentira y la violencia para determinar al más fuerte al vencedor y por último lo más sublime el amor verdadero que exige renuncias y supera cualquier sufrimiento que más bien se multiplica en el dolor por ser la chispa inicial del parto divino siempre divino incluso entre los humanos el dolor siempre compañero del verdadero acto creador del verdadero acto generoso donde la entrega vence al egoísta que pierde en la medida de que cree estar ganando engañado por una llenura de sí mismo que le impide ver el desierto de soledad en el cual está precipitando recordemos recordemos todos que los dolores del parto son bastante intensos pero la mujer los soporta bien y los soporta bien porque tienen un sentido porque al final le aguarda un milagro texto 39 sufrir con el otro por los otros sufrir por amor de la verdad y de la justicia sufrir a causa del amor y con el fin de convertirse en una persona que ama realmente son todos elementos fundamentales de humanidad cuya pérdida destruiría al hombre mismo pero una vez más surge la pregunta somos capaces de ello el otro es tan importante como para que como para que por él yo me convierta en una persona que sufre es tan importante para mí la verdad como para compensar el sufrimiento en fin es tan grande la promesa del amor que justifique el don de mí mismo en la historia de la humanidad la fe cristiana tiene precisamente el mérito de haber suscitado en el hombre de manera nueva y más profunda la capacidad de estos modos de sufrir que son decisivos para su humanidad la fe cristiana nos ha enseñado que verdad justicia y amor no son simplemente ideales sino realidades de enorme densidad en efecto nos ha enseñado que Dios la verdad y el amor en persona ha querido sufrir por nosotros y con nosotros Bernardo de Claraval acuñó la maravillosa expresión aquella que dice que Dios es impasible pero no indiferente Dios no puede padecer pero puede compadecer el hombre tiene un valor tan grande para Dios que se hizo hombre para poder compadecer el mismo con el hombre de modo muy real en carne y sangre como nos manifiesta el relato de la pasión de Jesús por eso en cada pena humana ha entrado uno que comparte el sufrir y el padecer de allí se difunde en cada sufrimiento la consolatio el consuelo del amor participado de Dios y así aparece la estrella de la esperanza ciertamente en nuestras penas y pruebas menores siempre necesitamos también nuestras grandes o pequeñas esperanzas una visita afable la cura de las heridas internas y externas la solución positiva de una crisis etcétera también estos tipos de esperanza pueden ser suficientes en las pruebas más o menos pequeñas pero en las pruebas verdaderamente grandes en las cuales tengo que tomar mi decisión definitiva de anteponer la verdad al bienestar a la carrera a la posesión es necesaria la verdadera certeza la gran esperanza de la que hemos hablado por eso necesitamos también testigos mártires que se han entregado totalmente para que nos lo demuestren día tras día los necesitamos en las pequeñas alternativas de la vida cotidiana para preferir el bien a la comunidad a la comodidad sabiendo que precisamente así vivimos realmente la vida digámoslo una vez más la capacidad de sufrir por amor de la verdad es un criterio de humanidad no obstante esta capacidad de sufrir depende del tipo y de la grandeza de la esperanza que llevamos dentro y sobre la que nos basamos los santos pudieron recorrer el gran camino del ser hombre del mismo modo en que Cristo lo recorrió antes de nosotros porque estaban repletos de la gran esperanza su santidad en este mundo donde impera la mentira tanto que se habla del imperio de la mentira la verdad es subversión rumbo a convertirse en un delito y pedir justicia hace tiempo convertida en acto simbólico pedir justicia va por el mismo camino por lo tanto hoy más que nunca el sufrir por amor de la verdad y de la justicia sufrir a causa del amor y con el fin de convertirse en una persona que ama realmente es un drama que solo afecta a los inadaptados más bien a los que desobedecen a la tiranía de las reglas de una sociedad donde la indiferencia es un síntoma tranquilizante de normalidad en donde la paz no está amenazada su santidad además completa el drama cuando en las pruebas verdaderamente graves iguala la verdad a un acto de renuncia al bienestar a la carrera a la posesión estamos hablando de entrega total al amor y por lo tanto de entrega total a la gran esperanza pero con la entrega total estamos entrando entonces en la dimensión del sacrificio y al entrar en el ámbito del sacrificio nos iniciamos en el ascenso de nuestra persona por los grados de la comunión en el sufrimiento recorrido que culminará en la comunión con Cristo la comunión del hombre que existe que es pero lo es al modo de Cristo donde la elección entre entrega y posesión es una crisálida ya vacía porque de ella salimos directamente a la dimensión de la santidad posible en el hombre posible en el hombre que existe realmente gracias al hecho de que verdad justicia y amor no son simplemente ideales sino realidades de enorme densidad tal como lo dice Benedicto 16 y esto es así porque de hecho constituyen la plenitud inamovible de la gran esperanza la del hombre posible que es impasible pero no indiferente es capaz de enfrentar calamidades crecientes hasta la muerte y seguir ascendiendo en la comunión recuerden siempre lo dicho por Antonio Porquia el hombre que no sufre apenas existe texto 40 quisiera añadir aún una pequeña observación sobre los acontecimientos de cada día que no es del todo insignificante que es la idea de poder ofrecer las pequeñas dificultades cotidianas que nos aquejan una y otra vez como punzadas más o menos molestas dándoles así un sentido esta era parte de una forma de devoción todavía muy difundida hasta hace no mucho tiempo aunque hoy tal vez sea menos practicada en esta devoción había sin duda cosas exageradas y quizás hasta malsanas pero conviene preguntarse si acaso no comportaba de algún modo algo esencial que pudiera hacernos de ayuda porque ¿qué quiere decir ofrecer? estas personas estaban convencidas de poder incluir sus pequeñas dificultades en el gran compadecer de Cristo que así entraban a formar parte de algún modo del tesoro de compasión que necesita el género humano de esta manera las pequeñas contrariedades diarias podrían encontrar también un sentido y contribuir a fomentar el bien y el amor entre los hombres quizás debamos preguntarnos realmente si esto no podría volver a ser una perspectiva sensata también para nosotros esta propuesta de Benedicto XVI es tan sensata que considero que hasta podría ser terapéutica en muchos casos y un doble alivio para la humanidad el alivio del que le encuentra sentido a sus padeceres cotidianos al convertirlos en ofrenda a Cristo al Cristo de la compasión y alivio también para el obligado a vivir con alguien que ha dejado de ser el quejoso o el lastimero que antes le enturbiaba todas las jornadas bueno amigos es todo por los momentos y me despido con una parte de mis plegarias diarias es algo que he sacado de los salmos salmos 30 y 31 los mezclé hice una mezcla no de sonido sino de salmos para componer una plegaria mía particular que yo siento como como una plegaria particular y un pedacito de esta plegaria que es bastante larga dice lo siguiente vuelve señor tus ojos hacia tu siervo inclina hasta mí tu oído sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme pon luz en mi corazón muéstrame el camino y sálvame por tu misericordia padre ten piedad y en tus manos encomiendo mi espíritu en tus manos te encomiendo mi destino con luz todo 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 no no todo 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 Gracias por ver el video.